Las diferentes rutas del servicio de transporte público hacen tremendos congestionamientos. ¿Se ve el irrespeto de varios conductores? Lo que es en la mañana, que nosotros venimos a controlar también de 6 a 7, hasta las 7 y media. Venimos a controlar y también es un problema con los buses de las rutas urbanas e interurbanas que salen y entran fuera de la ciudad, lo que es de aquí de Villanueva. Y por eso estamos nosotros aquí, para lo que es eso, el control en las paradas de buses, para que no los hagan el congestionamiento y dejar lo que es el bulevar libre. ¿Cuántos minutos son los que tiene permitido un bus para subir pasajeros? El tiempo, no es que ellos tienen tiempo, sino que es solo subir y bajar, porque siempre tienen que viajar las personas. Las personas bajan y posteriormente las que van para los lugares fuera de Villanueva, tienen que subir y abordar el vehículo y salir lo que es de aquí de Villanueva. Contabilizamos y el ente de las cámaras de Vía Visión Noticias no mienten. ¿Siete buses en línea? ¿Siete buses porque observamos nosotros lo que es la hora pico que llamamos nosotros, que es de cuatro de la tarde a siete de la noche, que es la hora que los van a ver a nosotros, que estamos controlando lo que es el corredero del bulevar, las dos motorizadas, porque como no tenemos mucho personal, pero con los cuatro que habemos, le estamos dando el movimiento a lo que es al bulevar para que no se los hagan estos congestionamientos. Bueno, llamado a la conciencia de los conductores, ¿verdad? Que por favor no hagan esto, porque esto crea malestar en los demás conductores de vehículos particulares. Sí, el problema de los buses es que siempre se les arenga lo que es la velocidad, no recargar lo que es los buses, siempre se les explica, pero no se cansan lo que es ir a pagar una sanción, lo que es a la oficina. O sea, nosotros los sancionamos a diario, pero ellos respetan lo que es la ley de tránsito, pero nosotros la vamos a hacer cumplir. En un informe de Robert Rodríguez, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias, generando la información desde la ciudad que en Dulce, Honduras, Vía Nueva Cortes.